La activación física en instituciones de nivel básico es una prioridad en el modelo educativo de la nueva escuela mexicana, por lo que a partir del primer día de clases, docentes aplicaron esta estrategia denominada pausas activas. Este tipo de actividades favorece la salud y rendimiento de los escolares, al proporcionarles una estimulación cognoscitiva, afectiva y motriz. Además, les permite adquirir actitudes y hábitos que coadyuvan a su desarrollo armónico. Efectivamente, ya en los salones, los maestros de grupo están ya poniendo en ejecución precisamente lo que son las pausas activas y educación física sigue manejándose como se ha manejado siempre. Es una asignatura de mucha importancia en los niños, en los adolescentes. Y bueno, pues la seguimos trabajando, claro, con los cambios que también el nuevo modelo nos lo está pidiendo la escuela mexicana y lo estamos llevando a la práctica ya. Cada 55 minutos los alumnos oxigenan su cerebro a través de movimientos de cabeza, brazos y hombros, además de técnicas de respiración. Comentó al respecto Sergio González, docente de educación física. Pues reforzar lo que son los valores, que la clase, que los alumnos sean más comunicativos, tengan esa libertad de expresarse, en fin, entonces considero que los cambios son muy positivos, nos permiten que los niños tengan esa libertad. Pausas activas se aplica a partir del nuevo ciclo escolar en todas las instituciones educativas de nivel básico en el estado. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Laergia de Belén Rodríguez La Pistonique唸 Largamaid La Pognicía de Belén Rodríguez La Paz